Ya no te acuerdas de ese hombre que fui yo, es este mismo que la cara te está hablando. No reconoces ni siquiera ya mi voz, y ahora me miras como si fuera un extraño, parece ser que todo ya se te olvidó, que las promesas que salieron de tus labios, se derritieron como el hielo bajo el sol, y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano. Más yo sí me enamoré, por eso no te olvidé, y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios, me muero por besarlos. No digas que fue un error, jurándose eterno amor, si en mis brazos tú temblaras, suplicando a puro grito, no me dejes por favor. Más yo sí me enamoré, y por eso no te olvidé, y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios, se derritieron como el hielo bajo el sol, y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano. Más yo sí me enamoré, y por eso no te olvidé, y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios, me muero por besarlos. No digas que fue un error, jurándose eterno amor, si en mis brazos tú temblaras, suplicando a puro grito, no me dejes por favor, no me dejes por favor, no me dejes por favor, no me dejes por favor. Más yo sí me enamoré, y por eso no me dejes por favor, no me dejes por favor, no me dejes por favor. Más yo sí me enamoré, y por eso no me dejes por favor, 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 no me dejes por favor. Más yo sí me enamoré, y por eso no me dejes por favor, no me dejes por favor.